Mira, toda sociedad tiene su punto de quiebre, cada nación y cada una de este tipo de cosas tiene su punto de quiebre. Ahorita, igual que el pueblo de Sao Paulo generó todo este nuevo avanzar y tiene todo este mapa cubierto de rojo, rojito, hay un eje que es realmente inestable porque abusaron de la población al poner personas como Boric en Chile y Castillo en Perú. Entonces eso trae un gran problema, un problema que se ve reflejado dentro de sus fuerzas armadas. ¿Queremos quedar con el reflejo de lo que es Venezuela o vamos a buscar impulsar algún tipo de cosa que nos quite de encima a este par de personajes? Esa es una gran realidad que dependiendo de si se genera algún tipo de cambios y reacciones allí, pudiésemos ver un efecto dominó que genere cierto tipo de preocupación en todos los sistemas. Hay que darnos cuenta de una realidad que yo siempre pongo como ejemplo, que es el asunto rumano. La cantidad de años que estuvo Rumania bajo los Chaușescu, la deformación política que ejecutó todo ese proceso comunista, tuvo un despertar en una acción de un general. El general Stanculescu decidió dar un cambio y fue el que los montó en el helicóptero y hizo que los ejecutaran. La gracia de eso es el momento, oportunidad, realidades políticas, ciertas bendiciones y esa ventana, saberla ejecutar, entendiendo que nada, nada de lo que ha hecho posible la vestimenta democrática o la estabilidad de eso, puede formar parte de ese cambio.